Si supieras Que mi vida ha cambiado Desde que te conocí Y el cielo me parece más hermoso Cuando dibuja tus ojos Y el cielo me parece más hermoso Cuando dibuja tus ojos Si supieras Que en el álbum de mis sueños Eres páginas de amor Fuiste tú Apagando mi tristeza Con tu mirada de seda Fuiste tú Apagando mi tristeza Con tu mirada de seda Abuela Abre tus ojos A este bohemio Por favor No oscurezcas mi cielo Deja aunque sea El recuerdo Y perdona Si me canto No te llega Ahora cierra la puerta Adiós Ya me voy Hay noches Que me brota un llanto Son lágrimas Son lágrimas De este amor Yo sé que te extraño Y siento que estoy Ahogado en la dicha De quererte más Yo sé que te extraño Quisiera volver a encontrarte Besarnos Besarnos Amarte Y ser Y cuide tus sueños Con flores Y amor Volviendo a los tiempos Vividos ayer Y cuide tus sueños Con flores Y amor Volviendo a los tiempos Vividos ayer Aquí yo tengo El amor Se enciende A cada instante Es una pasión Quisiera yo volver Y a tu lado Y a tu lado vivir Los momentos felices Lo mismo que ayer Un adiós llegó Quito mi sol Y guardo Yo en el alma Tu mirada Y tu sonrisa Pienso en ti Quiero vivir Y llevarte por siempre A mi lado Oh 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 Oh